¡Hola! Bienvenidos a una clase en vivo con sabor USA Chile. Y además USA Peek, que son estos pollos que vamos a cocinar deliciosos con barbecue. Que la gracia que tienen es que no vienen marinados, sin hormonas, súper naturales. Así que una buena opción para el que le gusta comer pollos al natural. Bueno, aquí estamos. Yo lo que sí le saqué la piel porque la idea es enseñarle esta receta para hacerla a la parrilla para el 18 de septiembre. O también lo pueden hacer al horno y también lo pueden hacer en parrilla eléctrica o en sartén de fierro. Que yo quiero darle un doradito así rico con ese sabor que tiene el sartén de fierro. ¿Cómo está Graham Bosenoff? Muy bien. Yo creo que le va a gustar la receta hoy día, fíjese. Yo creo que también, ¿eh? Ya, perfecto. Se están conectando. ¿Cuántos conectados tenemos? Como 50, 40. Ya. Concentración. Esta clase hoy día viene con concurso, con premio. Entonces, les voy a mostrar acá. Se pueden llevar esta manta de picnic. El cooler, obvio, para llevar todo el ahito, el vinito, las bebidas. La tablita para poner ahí el picoteo. ¿Ves? Se puede llevar de hecho estos pollitos. Los puedes preparar y se pueden comer fríos que quedan exquisitos también. Y el delantal. Modelo. Aquí se pueden llevar este increíble delantal. ¿Ya? Así que no se olviden del concurso para que se ganen todas estas cosas increíbles. En Sabor USA Chile para que vayan a seguir la página. Además, tiene unas recetas increíbles que a mí lo que más me gusta. Unos videos de el paso a paso. Fantástico. ¿Listo? Ya. Vamos a empezar con nuestros pollitos que tenemos acá. Le vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Esto es muy fácil. De eso hoy día para el partido. Si tiene pollo, esta receta le va a quedar increíble. ¿Ya? Y vamos a usar esta mezcla de barbecue que es de Friends. Que es súper rica y es como dulcecita. Tiene una cosa así bien, bien rica. ¿Ya? Así que vamos a poner. Con miel. Con miel. ¿Ves? Por eso era dulcecita. Entonces le vamos a poner acá. Aquí. A nuestros pollitos. Y acá con la manito le vamos pasando por todos lados. ¿Ya? Y acá nos vamos a ir a la encimera. Los pueden dejar un rato que vayan tomando el saborcito, el olorcito. Y va a quedar mucho mejor. Así que nos vamos acá a la encimera. ¿Ven? Yo ya tengo acá mi sartén de fierro. Piensen que puede ser esto. Puede ser la parrilla, la parrilla eléctrica, lo que ustedes tengan en la casa. O el honno también. Y vamos a poner acá nuestros pollitos. ¡Ya! Bien escandalosa esta cosa de... Creo que la vamos a cambiar para acá porque está muy fuerte este fuego y yo no quiero que se me quemen los pollitos. ¡Ah! Bien. Y ahí los vamos a ir dando vuelta. Cada cierto ratito. Ahí con la tenaza. Lo mismo que haríamos en la parrilla. Por eso les digo que no cambia mucho. Y los vamos a ir dando vuelta. Mientras tanto vamos a hacer una ensalada que yo espero que todos la hagan para el 17 de septiembre porque además de linda es muy rica. Así que vamos a dejar acá nuestros pollitos y nos vamos a ir para este lado. Yo ya tengo lista mi ensalada. Miren qué belleza. Y ahora les voy a enseñar para que vean cómo se hace. ¿Se ve bien o no? Como con harto colorido. Me encanta eso. Ya. Lo primero que vamos a... Están preguntando dónde lo compró. Me imagino que es... ¿El pollito? Eso de tierra. Aquí no hay otro. No sé. ¡Ah! En tiendas como productos que venden sartenes, ollas para hacer los panes de masa madre también se cocinan en el horno. En eso. Ahí tienen que googlear. Hay un montón. En verdad. Hay mucho. Pero es bien bueno. Por ejemplo, cuando uno quiere que le quede el zapallito italiano así como con las líneas, esos sartenes son. Les paso el dato. Ya. Listo con nuestro pollito. Muy fácil. Esta salsita rica de barbecue con miel, un poquito de sal, pimienta y ahí lo estamos cocinando. ¿Ya? Y el pollito. Y el pollito, por supuesto. De... No me aprendo el nombre. Yo soy terrible. USA Pick. ¿Bien se dice así? No, ese es uno. No, es que hay varios. Entonces hay diferentes marcas. Ya. Vamos con la ensalada. Vamos a dar los ingredientes. Necesitamos dos tazas de fideo. A mí me gustan estos que tienen como espirales porque absorbe bien todo el sabor del aderezo que le vamos a hacer. Un zapallito italiano. Una zanahoria. 100 gramos de mozzarella. Que vamos a usar esta de Great Value. Que es súper rica. La pueden encontrar ahí en el supermercado. Y tomatitos cherry que están acá que los vamos a cortar a la mitad. ¿Ya? Para el aderezo vamos a usar jugo de limón, yogur, aceto balsámico, agüita, miel, que esta la vamos a derretir un poquito en el microondas, sal y jengibre rallado. Yo les quiero enseñar que el jengibre siempre lo tienen que tener congelado. ¿Ya? Entonces miren, yo les voy a mostrar acá. Esta es mi bolsa de jengibre congelado. ¿Ven? Entonces no se echa a perder y con el cuchillo le sacan obviamente la piel al jengibre y lo van usando. Y así dura y no se les... No van a botar nada. Así que ahí lo vamos a guardar. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces vamos a derretir 30 segunditos la miel acá en el microondas. Listo. Vamos a ver acá los pollitos aprovechando. ¡Uy! Miren qué maravilla esto. Dios mío. ¿Qué tal? Está bueno, ¿eh? Se ve bien. Se ve bien. Sí. Absolutamente. Yo tengo unos que los cociné, pero los voy a poner acá para que queden más doraditos. Hay que ver bien que se cocine por dentro. Eso es que dan la vuelta. Claro. Estos que estoy poniendo acá ya están cocinados. Y entonces solamente les vamos a dar un golpe de calor. Nada más. Ya. Vamos a sacar aquí la miel. Esto es súper fácil y rápido. cero complicación. Cero complicación. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el yogur. le vamos a poner acá el jengibre. Le vamos a poner acá el jengibre. El limón. Vamos mezclando acá. El aceto. La miel. Si no le gustan las cosas con magrí dulce, pueden no ponerle la miel. No hay ningún problema. Y le vamos a poner un chorrito acá de agua. sal. Pimienta. Y le vamos a poner un poquito de este perejil deshidratado que, pucha, que es rico y le da sabor a las comidas. Así que le vamos a poner un poquito acá de este perejil. Ah, bueno. Y acá yo les quería mostrar. Al que no le guste la pasta o le guste mucho la quinoa, también tienen esta opción de esta quinoa. que me encantó porque viene quina, quinoa y arroz negro. Así que una mezcla bien rica para hacer un ensalada, quedaría perfecto con esta mezcla que vamos a hacer. Así que también se las quería mostrar para que ahí supieran. Entonces, vamos a sacar esta agüita que queda acá. Vamos a poner el aderezo. Me encantan estos jarritos. Recuerden que quedan muy bonitos cuando uno los lleva a la mesa. Así que siempre los detallitos hacen la diferencia. Listo. Y ahora vamos a instalar. Obvio que tenía que salir del timbre. Vamos a ver los pollos por mientras que aquí estamos viendo. Vamos a ver cómo están los pollitos acá. Y lo vamos a ir dando vuelta. Miren qué rico se ve. ¡Uy! Saludos acá me mandan desde Tomé. Sí, eso del jengibre es buenísimo. Así que para que lo guarden siempre. Siempre, siempre, siempre. Y ahí llegó el ayudante. ¡Ay no! Ya, vamos. Está el pollito. Vamos a seguir aquí con la ensalada. ¿Ya? Entonces, yo acá tengo cortada zanahoria. Si quieren cocinar la zanahoria, no les gusta tan cruda. O sea, no les gusta cruda, no tan cruda. No les gusta cruda, la ponen en agua con un poquito de sal y la cocinan unos 8 minutos, 10 minutos. A mí me gusta cruda. Así que yo se la voy a ir poniendo así crudita como está. Está preguntando si queda crudo el pollo, pero todavía no lo vamos a hacer. No, todavía no. Todavía le falta. Ahí, con su paciencia. ¿Ya? Y aquí con el pelapapa en el fondo vamos a ir sacando slice del pepino, del zapallo italiano. Perdón. Así. Y por supuesto que tenga la parte verde que es lo más bonito. Creo que le va a dar todo el touch acá a nuestro. Entonces, para ponerlo y no tirarlo en la ensalada, que encontré que no iba a quedar muy bonito, arman así como unas especies de rosita y lo vamos poniendo acá en la ensalada. ¿Ven? Entonces, ahí le vamos poniendo el zapallo italiano. Puede ser pepino también si no tienen zapallo, pero que sea algo que tenga como un toquecito verde porque le va a quedar muy bonito a la ensalada. ¿Ven? Entonces, se van haciendo así como una rosita. Y se la ponemos acá a la ensalada. Me gusta porque es una ensalada que tiene cosas que por lo general están en el refrigerador y no es muy complicado de preparar. Vamos a ponerle unas dos más. Le vamos a poner el tomate cherry y el queso. Y encontré esto que me encantó, que son semillas de apio. Y se la vamos a poner así un poquito arriba. En vez de ponerle sésamo, le vamos a poner estas semillas de apio. ¿Ven? Entonces, así le vamos dando diferentes sabores a la ensalada. Y va a quedar súper rica. Y para acompañar este pollo. Y además para la gente que no le gusta tanto comer carne o es vegetariana. ¿Ven? Esta opción de ensalada, mi hermano sería más que feliz. Así que, ahí estamos. Vamos a correr acá esto. Vamos a cortar los tomatitos cherry que nos faltan. Vamos a ir a ver después cómo está nuestro pollo. Oye, ¿alguna pregunta, duda? Está todo súper claro. Acuérdense de ir al Instagram de Sabor USA Chile para que se ganen la tabla de madera, el set de picnic, el cooler y el delantal. Así que, ahí pueden ir a ver las cosas entretenidas, los videos que tienen. Ya, entonces acá ya le pusimos esto. Vamos a sacar otra tabla porque yo tengo diferenciadas las tablas de madera. Las de verdura, las de carne, las de pescado. Eso también es bueno para no mezclar ahí la trazibilidad de los productos. Entonces, vamos a cortar acá quesito y se lo vamos a poner también entre medio a nuestra ensalada. ¿Ven? Ahí. ¿Tú te vas a ir a un asado? ¿Puedes llevar una ensalada? ¿Tienes que llevar algo? No me dijiste. Pregunté. Seguramente me van a dejar que lleve una ensalada de la estuva o algo así me van a dejar. O agua. ¿Te estás mofando de mí? No. Pero, ¿cómo? O sea, ¿por qué los hombres no comen ensalada, los asados? Siempre he tenido esa duda. A ver si alguien tiene la misma duda que yo. ¿Por qué? ¿Por qué solo comer carne? Si igual se pueden... Se pueden comer... A mí... Es importante eso de que tengan una duda. Una duda, siempre, fíjate. O sea, a mí me gustan los asados, pero me gusta comer ensalada. Mira, justamente me están diciendo aquí... ¿Ya? ¿Qué te están diciendo? No, que un vinito. ¡Ah! Bueno, es que en esta casa siempre hay vinito. Como que... Pero tengo que hacer un filtro porque si no se llevan todos mis vinos que me gustan a mí. Ya. Entonces, le vamos a poner... Oye, qué rico esto. ¿Quieres olerlo? Aquí mi ayudante. Mira que se le siente rico el... No, no tiene olor a apio. ¿No le sentiste? No. Ahí, ¿ven? Entonces, así le ponemos un poquito. Y lo entretenido es que le damos un sabor diferente a... Ahí. Mira, te están contestando tu pregunta. Ya, a ver. Yo quiero saber si a alguien le pasó lo mismo que yo porque... Interesante. ¿Qué dicen? A ver. El tren me dice que es porque somos cómodos. Y hacer una ensalada les da trabajo. ¿Ya? Yo creo que... De toda la razón, fíjate. En el fondo, tratando de ver el helado amable y positivo, somos prácticos. Muy bien. Ah, sí. Ya. Este es el helado de más o menos de la ensalada. Mira, aquí es el que es más rico que se ha adelgazado que no lo venía. De toda la razón. Ya. Estamos listos con nuestro pollo. Voy a limpiar un poquito acá. Vamos a dejar la ensalada para que vean. Ahí. Vamos a sacar un platito. Vamos. A ella le gusta comer directo a la barriga y que le da lata de la ensalada. Ya. No son solo los hombros. Ah, es de los tuyos. Yo ahora también he aprendido, ¿verdad? Porque se enfría la carne. Y tiene toda la razón. No pone, saca la carne. En tres minutos, entre que la mesa, donde se entro yo, tú no, y la carne está fría. Uno no la corta y se la mete a la boca. No te puedo creer. O sea... Nada que hacerle. Mira, en el plato se enfría, ¿ya? Tiro para el formato. Yo creo que con uno estamos, ¿no? Miren cómo está. Doradito. ¿Ven qué parece que estuviera en la parrilla? Ya. Entonces, este va con ensalada, como a mí me gusta. Le vamos a poner ensalada, le vamos a poner el aderezo, para que lo vean lo rico que queda. Que cocinar no tiene que ser tan complicado. Y podemos llevar, por ejemplo, esta ensalada, algún asadito donde nos inviten. ¿Ven? ¿Ven? No hubo más votos que comer al lado de la parrilla. No te puedo creer. Pero acá alguien da una buena solución. Uno puede comer al lado de la parrilla y llevar una ensaladita. Claro. Claro. ¿Viste? Ya. Le vamos a poner acá el aderezo. Y, por supuesto, el que quiere le puede poner más barbecue al pollo. Sí, es fanático y le encanta, como en esta casa, que casi que le ponen el tarrontero. ¿Quieres que le ponga más? No. Bien, perfecto. ¿Listo para probar nuestro pollito? ¿Yo? Sí, pues tú eres el catador. Ya, perfecto. ¿Ves? Un honor. Un honor el probar acá la... Pero ese ya está tomado. Ah, mira, acá dice, yo ensalada primero y después asado la parrilla. Ajá. ¿Viste? Claro. A ver. Ah, me faltó algo para la sed. Toda la razón, Ana, fíjate. Sí, pero yo creo que acá, pensando que es una receta de Estados Unidos, una buena cerveza. Los americanos tienen muy buenas cervezas. Así que, ahí saben. Hoy, saludos a Belén desde Puerto Monta, ahí que nos está viendo. Mire, se está comiendo la ensalada, ¿ven? Después todo lo que me alegó que comía solamente la carne. Está muy bueno. Bueno, bueno. Ya, maravilloso. ¿Ven? Entonces, ahí está nuestra ensalada terminada, el aderezo. Ah, no, pues. Ya la desordenada aquí de mi compañera universidad. Él es solo la voz en off. Nada más. Solo eso. Ya, entonces vamos a dar vuelta aquí. Y ya. Entonces, recapitulando, tenemos estos pollos al barbecue, que los pueden hacer en la parrilla, los pueden hacer a lono, los pueden hacer en el sartén de fierro, como yo lo hice. La ensalada, que está increíble. Estos espirales con queso mozzarella, tomate, zanahoria, zapallito italiano. Puede ser pepino también. Pepino no, pepino. Oye, saluda a Munich de Alemania, que nos están viendo. ¡Qué emoción! Ya, el concurso. Acuérdense. Tienen que ir a Sabor USA Chile, que está por aquí. Va a estar el... Ahí está. ¿Ven? Sabor USA Chile. Y se pueden ganar una manta de picnic, una tabla de madera, un cooler y este hermoso delantal que acá la modeloca se las está mostrando. Así que nos vemos en una próxima receta rica, deliciosa y fácil. ¡Besos! ¡Besos!